Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Muere fracaso y fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando horror En el fondo de los pasos Si es verdad soy un payaso De lo que le voy a hacer Tu amor es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Por el alma hecha a pedazo Dicen que soy un payaso Que te rías del amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor Para pegarme un palazo Y es verdad soy un payaso Y es verdad soy un payaso Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Soy un payaso Y es verdad soy un payaso Muchas gracias